Vamos a poner el plecillo verde, que no le diré ese puto en el putillo verde Ah, cabal Esa soy chua, miren nenas Miren, y ese es Jeremy, con mi celeste Si vamos a ir, esperate, vamos a ponerle ese pues Ah, pues comer puza ahorita Si, a ver si Ya vamos, mira, mira, mira Otra pintura, mira Mira que bonita, ve A ver si no, como la pueden contactar, díganos ahí para que le busquen Ahí está, ya tiene mi WhatsApp, no? Eh, su número es ese, le damos Si ¿70 qué es? 76, 42, 42, 19 Vale Ahí está el WhatsApp Del chico que anda con un, como se, de donde viene dice de él? De Tune Tune es del norte de África Del norte de África, miren ese es un problema Demasiado, demasiado, donde es? Ay, ¿qué es eso? El carrito Si Espérate pues, por tener paciencia, si vamos ahí Ay, ve, mira mami, ve, va, vamos, vámonos Vámonos Ay, mami Ya le iba a hablar Ay, mami Ya le iba a hablar Sí, ya le iba a hablar Vamos pues, venga ese bichito, miren Pregunta cuánto vale ese carro aquel, usted Vaya a ver cuánto vale, vení Va pues Ese carro, ve, quiere ese monito ¿Cuál carro? Eso, que es el que, para ese niño ve eso, ve En control remoto, va a ver cuánto valdrá un dólar, o sea, ve Sí, pues anda, ve, cuánto vale pues Vení Mira el carro Tayo, pasa ahí Ja, 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 ja ¿Por qué te vas a la calle de un solo? Venga mami 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 Sí Sí Vaya Vaya Usted va alquila, no alquila ¿Qué vale en esto? Uno cincuenta, cinco minutos Gracias Espérate pues Y... Espérate ¿Ah? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Uno cincuenta, vale ¿Y siempre que te doy eso? Pero... Sí mi amor, vaya, vaya Sí, espérate pues Venga allá si usted, si quiere el volante Le voy a dar mano Mami Sí mi amor, ahorita vamos, ahorita vamos, ahorita vamos Sí, vamos a ir a ver uno ahí